Música En 1984 yo llegué a Punta Santiago con el propósito de trabajar con los jóvenes en una comunidad pobre con muchas necesidades. El ser humano y en particular el joven pueden ser líderes, pueden servir a su comunidad. Para mí Nancy ha sido puntual en el pensamiento de qué estudiar, qué íbamos a estudiar para regresar y traerlo de vuelta a la comunidad. A través de todos estos años nos enseñó que persistir logra resultados. El propósito de la educación es de sacar lo que un ser humano tiene, ese algo, ese don particular de cada persona para servir a los demás. Toda la educación en PES está basada en eso y lo hacemos en muchas formas distintas, desde una escuela superior alternativa a múltiples programas a través de comunidades en todo el este de Puerto Rico. Sister Nancy sobre 30 años ha estado batallando para sacar este programa adelante, para influenciar positivamente la educación en Puerto Rico, en el área de Humacao. Busca tu talento, busca la pasión de tu corazón, que esta pasión, ese don, lo que tú eres, pueda servir a los demás. Para más historias sobre Champions, visita americangraduates.org.